Muy buenas, cojáis una vez más al canal del Duel Duelista y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente una petición de suscriptores y es que bastantes personas me habéis pedido que haga un deck invoked, he querido subirlo uno que ha estado hasta hace poco bastante en el meta, era un deck bastante viable, se ha jugado mucho y la verdad es que me ha parecido bastante interesante y he querido traerlo por eso. Es un deck de Magnite con invoked, invoked es un deck formado simplemente por un monstruo de main deck y varios de fusión del extra, pero es muy viable, es muy versátil, se puede mezclar con muchísimos arquetipos porque pasa como con metal foes, puede llegarse a jugar como un motor o como una manera de tener otro tipo de estrategias, entonces puede combinarse con muchas barajas. Y se combinó con Magnite que fue una de las que nos salieron en la expansión de Extreme Forces si no recuerdo mal y la verdad es que salió un deck bastante competitivo, pues hablando un poquillo más en un entorno más profesional. Me habéis pedido algunos que haga la versión de invoked una versión budget, es decir barata, pero es algo bastante imposible, invoked es caro de por sí, teniendo en cuenta que mechaba es caro y la invocation es caro, invocation, o sea de mechaba podemos prescindir un poco, pero invocation es una carta que es muy cara, entonces no se puede hacer un deck barato de invoked, así que bueno, he decidido traeros esta versión con Magnite que es pues para que conozcáis un poquito una versión más competitiva de lo que sería el deck. ¿Cómo funciona esta versión y qué vamos a llevar? Bueno, de primeras vamos a llevar tres Jackknight Purple Nightfall, es una carta muy buena, junto con el siguiente pues van a ser las cartas caras de Magnite. Los Magnite tienen un efecto de invocación muy sencillo, si hay dos o más cartas en la misma columna podemos invocarlos de manera especial en esa zona del campo. Desde la mano, entonces son invocaciones muy rápidas para monstruos que tienen un nivel bastante alto, pero un ataque bastante consistente, así que si no vamos a jugar con la parte de invoked, con la de Magnite, pues podemos hacer un daño bastante considerable al adversario. Además solo podemos invocar un morado, uno de estos morados, una vez por turno, por este efecto. Como efecto rápido podemos seleccionar un Magnite que controlemos, desterrarlo hasta la Standby Fest del siguiente turno y si lo hacemos añadirnos un Magnite desde el deck a la mano, excepto otro de estos morados. Solo podemos utilizar este efecto una vez por turno. Es nuestro buscador, básicamente nos busca cualquiera de los Magnite que vamos a llevar en el deck y realmente solo es a costo de desterrar ese monstruo, pero ese monstruo luego va a volver, entonces no tenemos problema a no ser que llenemos el campo. Vamos a llevarlo a tres porque es un buscador muy bueno y es una carta muy importante. Vamos a llevar también tres Blue Sky, es otra carta muy buena, se invoca igual que la anterior, si hay dos o más cartas en la misma columna, se puede invocar desde la mano y solo podemos invocar uno de esa manera una vez por turno. El otro efecto que tiene es que si esta carta es invocada, ya sea normal o especial, desde la mano, podemos añadirnos monstruos Magnite de nombres diferentes, excepto Blue Sky, desde nuestro deck hasta nuestra mano, igual al número de cartas que el oponente controle en la columna en la que invoquemos esta carta. Solo vamos a utilizar este efecto una vez por turno. Esto está genial porque podemos añadirnos hasta tres Magnite si el adversario tiene un monstruo en la extra Monster Zone, uno debajo justo en la Main Zone y luego una carta mágica o trampa colocada. Pero se puede bajar muy fácil y podemos llegar a añadirnos los tres diferentes, exceptuando Blue Sky, porque vamos a llevar cuatro de nombres distintos y Blue Sky no se puede añadir, así que podemos llegar a añadirnos cualquiera de los tres. En caso contrario, sigue siendo una facilidad de añadirnos, o sea, nos podemos añadir cualquiera, tanto el morado como el rojo que vamos a ver después o el cobalto, así que es un buscador muy bueno también y vamos a llevar a tres por esa razón. Además, la ventaja que tienen tanto este como el morado es que son de luz, bueno, todos los Magnites son de luz, entonces eso nos va a abrir a que luego con Invoked bajemos a Mechaba. Entonces, eso está genial. Vamos a llevar tres Aleister, la carta importante de Invoker. Durante el turno de cualquier jugador podemos mandar esta carta desde la mano al cementerio para seleccionar un monstruo de fusión que controlemos y que gane 1000 de ataque y defensa hasta el final del turno. Es como una especie de honesto para monstruos de fusión. Lo bueno que tiene esta carta es que si es invocada normal o volteada boca arriba nos añadimos una invocación desde el deck a la mano. Es un target muy, muy, muy fácil para que nos tiren Ash Blossom, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, entonces tenéis que jugar con mucho cuidado, porque si bajáis a Aleister de manera normal, lo más seguro es que os tiren Ash Blossom para que no podáis activar la invocación, o sea, no podáis añadir la invocación y es un problema bastante gordo dentro de este deck. Después vamos a llevar un Magnite, el Indigo Eclipse, el cobalto que os he dicho antes, se invoca igual que todos los Magnites y el efecto que tiene es que una vez por turno como efecto rápido podemos seleccionar un Magnite que controlemos y moverlo a otra zona de las Mainzones de nuestro campo. Este básicamente es para que si, por ejemplo, solo tenemos una zona en la que haya dos en la misma columna, bajemos a este, lo movemos a sí mismo y luego podemos bajar otro Magnite. Es un poquito para ir controlando un poco el campo y ponerlo un poquito a nuestro gusto para tener más zonas o menos libres y controlar donde invocamos el resto de Magnite, básicamente. Y por último, como último Magnite, vamos a llevar el Red Moon. Es una carta bastante buena, se invoca igual que todos los Magnite y el efecto que tiene es que podemos desterrar un Magnite desde nuestro cementerio para seleccionar un monstruo boca arriba en el campo, en la columna de esta carta y destruirlo. Entonces, es una muy buena carta porque nos destruye monstruos y demás y es un 2300-2600. Hay gente que juega también, eso lo podéis incluir después, este es obligatorio que lo llevéis. Lo que pasa que es opcional que llevéis el Yellow Star. Yellow Star hace lo mismo, solo que con mágicas y trampas en la columna en vez de monstruos. Entonces, si queréis llevar algo de Back Removal, esta es una opción. Bueno, yo os aseguro que esto es lo mejor, llevar este de monstruo y si tenéis un espacio libre, que metáis el Yellow. Después vamos a llevar Hand Traps a full porque las necesitamos. La primera va a ser Effet Bailer. He añadido Effet Bailer por varias razones, pero básicamente la más importante es por coste. Es una carta bastante barata, entonces si no queréis pagar demasiado, Effet Bailer es una solución muy económica. De lo contrario, 3 Ogre, o sea, 3 Esas Blossom. Es lo mejor, ¿vale? Es infinitamente mejor. Pero si no queréis gastar tanto dinero o no podéis costearos a Esas Blossom, 3 Effet Bailer. Que tenéis una Esas Blossom y tal, bueno, pues cambiáis uno de los Bailer por la Esas Blossom que tengáis. Effet Bailer nos va a venir también bien, aparte de, bueno, por el efecto que tiene y tal. Si habéis visto el vídeo en el que salgo hablando, bueno, explico un poquito esta carta porque es tan buena ahora mismo. No es la mejor Hand Trap, pero funciona muy bien. Nos viene también muy bien porque es de luz, entonces lo que os decía con los Invoqued. En el momento que esto vaya al cementerio, con la Invocation vamos a poder luego invocar a Mechaba. Entonces nos da más versatilidad para poder invocar desde el Estradeca a ese Mechaba que es nuestro Invocate principal. Después vamos a llevar 3 Gosogren, hay que decir, tienes una carta muy buena. Y 3 Droll Unlocked Beard, básicamente por ese efecto tan bueno que tiene para evitar que el adversario robe, nada más. Si hace un efecto o algo, pues activamos el efecto de Droll Unlocked, lo descartamos. Y pues no va a poder activar cartas de robo, así que nos viene muy bien evitar Pot of Desires, este tipo de cartas. Tened en cuenta que el Droll Unlocked Beard no se aplica en la cadena en la que lo activáis. Es decir, que si activan la Pot of Desires y activan luego el Droll, va a robar la Pot of Desires sí o sí. Después de que se realice esta jugada es cuando ya el adversario no va a robar. Después vamos a llevar 3 Magical Meltdown, es la carta de campo de invoque. Cuando es activada nos añade un Alistair desde nuestro EG hasta nuestra mano. Básicamente es una manera de buscarnos la Invocation más rápido. Y luego la activación de cartas que invoquen por fusión, un monstruo de fusión, en nuestro campo no pueden ser negadas. Además, el oponente no puede activar efectos de carta cuando un monstruo de fusión es invocado de esta manera. Así que bueno, nos evita que nos rompan a nuestro Mechaba, básicamente, en el momento que lo invocamos. Para asegurarnos este Magical Meltdown, que ya os digo, por lo que más lo jugamos es simplemente por añadirnos ese Alistair, pues Terraforming para asegurarlo más. Nada más. Después vamos a llevar 2 Invocation, es una carta buenísima. Nos invoca por fusión un monstruo de fusión desde nuestro Stradic, utilizando monstruos en nuestra mano como materiales de fusión. Si invocamos un monstruo de fusión, o sea, de primeras es una carta de fusión genérica, ¿vale? Si llevásemos otro tipo de monstruo, si cumpliésemos los materiales, podríamos utilizar esta carta como una polimerización, por así decirlo. Pero si invocamos por fusión un monstruo invoked, por este efecto, podemos desterrar monstruos de nuestro campo, o en cualquier cementerio, como materiales de fusión. Además, si esta carta es mandada al cementerio, podemos seleccionar uno de nuestros desterrados de Alistair en Invoker, barajar esta carta al deck, y si hacemos, añadirnos ese Alistair a la mano. Bueno, solo podemos utilizar este efecto invocativo una vez por turno. Bueno, esta carta es buena, la miréis por donde la miréis. Primero, nos va a poder utilizar materiales del cementerio del adversario, por lo cual vamos a poder utilizar sus monstruos para invocar nuestros monstruos de fusión. De segundas, también los nuestros, lo que os decía, una effect bailer, o esos magnite que se nos hayan roto, nuestras hand traps que hayamos utilizado. Además, tiene un efecto de recover muy bueno. Si solo tenéis una, es una opción, podéis jugarlo a uno. Realmente, yo la llevo a dos, y la mayor parte de la gente lo lleva a dos, simplemente para evitarnos que si nos la niegan, o nos la destierran del cementerio, o tal, tener más en la recámara. Pero si solo tenéis una y tal, pues es un poquito arriesgado, pero podéis jugar perfectamente con una porque se hace recover a sí misma, entonces no tenemos problema. Después vamos a llevar dos potos de side para robar, básicamente. Tres, mine control, una carta buenísima ahora mismo en este formato. Cogemos un monstruo del oponente y hasta la end phase, y básicamente tomamos el control de él, pero no puede declarar ataques ni ser tributado. Nos viene muy bien, de primeras, porque nos da material sling, básicamente. Y además, ahora que, por ejemplo, Masterpiece es un monstruo que es... Buah, es Trudraco junto con Pendulum Magician, es un metadeck de la leche. Esta carta nos va a venir muy bien por otra que veremos en el extra deck para quitarnos ese Masterpiece. Así que es una carta que a tres funciona estupendamente. Luego vamos a llevar tres Escape Boat, es una carta que se juega ahora mismo en cualquier deck a tres, pues es una carta de esta rota, nos pone cuatro fichas, así que nos va a abrir para Sariu ya, para Borreload, para todo lo que llevemos de materiales de Link 4 realmente, o Link 4 menor, vamos, pero básicamente es porque vamos a jugar para ese Sariu ya, ese Borreload. También nos va a funcionar porque vamos a llevar el Ningirsu, combo de Ningirsu con Yip, entonces podemos activar también el Ningirsu y demás. Es una carta muy buena, y de momento no nos la han tocado en Banlist, así que a tres. Un Rei Geki para romper y un Monster Reborn para invocar. Por último, vamos a llevar dos World Legacy Secret. Cuando esta carta es activada, podemos seleccionar un nivel 5 superior en nuestro cementerio y invocar lo especial. Es como un Monster Reborn, ¿vale? Pero, o una Colote Haunted, pero para nuestros Magnite, básicamente porque son los de nivel alto, o para nuestros Mechao, estas cosas. Cuando esta carta abandona el campo, destruimos ese monstruo. Además, negamos cualquier efecto de monstruo del oponente que se vea activado en la misma columna que un monstruo Magnite. Ese efecto es buenísimo, porque si llenamos el campo de Magnite, no va a poder activar nada. Así que es una carta que está bastante bien. Y bueno, le he metido a dos porque me sobraban esos dos huecos y me parece que funciona muy bien realmente. Podéis llevarla a tres si queréis, pero bueno, a dos es lo que más tira realmente, porque si no, tres puede bricarnos un poco. Después vamos a llevar en nuestra deck dos Mechaba, una carta rotísima. Es la mejor carta de Invoker. Nos pide un Alistair de Invoker más un monstruo de luz. Entonces, como ya todo es luz prácticamente en el deck, quitando a la Easter y el Droll. Y si no, lo va a tener el adversario, porque una Ogre siempre va a llevar al adversario. Así que podemos utilizar su Ogre. Una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, cuando una mágica, trampa o efecto de monstruo se active, podemos mandar ese mismo tipo, monstruo, mágica o trampa, de nuestra mano al cementerio y negar la activación y desterrar esa carta. No destruir, desterrar. Por lo cual, pues bueno, un efecto muy, muy poderoso. Después vamos a llevar un Purgatorio. Básicamente porque esta carta, bueno, lo hacemos con un monstruo de fuego. Sí que es cierto que en el deck no lo llevamos. Entonces, Purgatorio lo jugaríais sobre todo si jugáis Ash Blossom. Pero, dado que mucha gente juega Ash Blossom, sobre todo en un ambiente más competitivo, podéis utilizar las Blossom del adversario. Entonces, realmente en el Stray Egg no nos va a molestar. Y es una carta muy buena porque funciona para los Otecas. Nos pide, como ya os digo, un monstruo de fuego. Pero esta carta gana 200 de ataque por cada carta que el oponente controle. Es un 2300. Puede ganar muchísimo ataque en un formato como el de ahora en el que las invocaciones masivas, por péndulo básicamente, por ese péndulo en Magician, nos llena campo, puede llegar a muchísimo ataque. Además, esta carta puede atacar a todos los monstruos que el oponente controle una vez. Pues eso, nos limpiamos campo y gana muchísimo ataque. Lo que pasa es que, bueno, cada vez que rompamos un monstruo va a ir perdiendo ataque. Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, infligimos daño de penetración. Por lo cual, no se va a salvar aunque ponga defensas. Es una carta que funciona muy bien. Como ya os digo, si jugáis Ash Blossom es más que obligatoria. Y si no, el adversario siempre suele llevar un Ash Blossom, así que lo podéis utilizar con ello. Luego yo he añadido un Elysium. Bueno, es una carta que está bastante bien. Nos pide un monstruo invoked y un monstruo que fuese invocado especial desde el extra deck. No tiene por qué ser invocado por fusión, así que, bueno, se puede invocar fácil, entre comillas. Tiene que ser invocado por fusión con los materiales requeridos. Y mientras esta carta esté boca arriba en el campo, se convierte en oscuridad, en tierra, en agua, en fuego y en viento. A mayores del luz, que es lo que tiene. Una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, podemos seleccionar un invoked que controlemos en nuestro cementerio y desterrar todos los monstruos que el oponente controle con el mismo atributo que ese monstruo. Lo cual está genial. Es una carta que está muy bien y la invocación es relativamente sencilla. Después vamos a llevar Shariu y Aibor Reload. Pues son dos cartas rotísimas. Además vamos a llevar esos Skatecoat, entonces manera muy fácil de bajarla. Vamos a llevar el Magnite, el Spectrum Supreme, el Link de Magnite. No es una carta excesivamente buena, pero bueno, ya que jugamos esos Jack Knight, pues podemos bajarlo y tal, y poder hacer efecto. Bueno, a veces digo Jack Knight porque el nombre del arquetipo en OCG era Jack Knight, luego lo cambiaron a Magnite, entonces se me puede escapar. Lo que os digo, es un Link 3 con 3000 de ataque, está bastante bien. Entonces, esta carta puede atacar directamente si es la única en esa columna, así que está bien. Bueno, si la invocamos desde el cementerio la podemos mover con el Indigo. Tenemos un poquito de juego, no es una carta excesivamente buena, pero funciona más o menos bien. Luego un Decode Talker, un Link 3 muy genérico y muy bueno. Un Ningirsu que lo vamos a bajar con estas Skatecoat, el combo con Misus y demás. Y un Aib, porque para hacer ese Ningirsu, si encadenamos con el Ningirsu podemos robar. El Ningirsu es para romper, generalmente. Generalmente el Aib, bueno, pues como un material más para Link. El Misus más de lo mismo, sobre todo para los Chivos, es el combo que tiene con los Chivos. Los Chivos nos pone fichas de tierra, pues los convertimos en un Misus. Si necesitamos esas dos zonas, ahí las tenemos. Un Proxy Dragon, Link 2 también más que genérico. Underclock Taker funciona también muy bien. Link Spider para las fichas también de ese Skatecoat. Y Clara y Rusca de Ventrilo Duo. Esta carta está muy infravalorada. Y ahora os digo por qué, porque se está jugando en competitivo contra True Draco. Porque nos funciona muy bien contra True Draco. Nos pide un monstruo invocado normal o seteado, como Material Link. Y el efecto que tiene es que no puede ser invocado Link, excepto durante la Main Phase 2. Entonces estaréis diciendo, encima tiene cero de ataque. Y le da una flecha de adversario. Esta carta tiene que ser una porquería. Pues no. Porque lo que hacemos con esta carta, y es con lo que hacemos contra True Draco, es quitarle Masterpiece. ¿Cómo? Con Mind Control. Lo que os decía antes, robamos ese Masterpiece. Hacemos lo que queramos con Masterpiece. Bueno, realmente no puede atacar ni nada, pero podemos activar el efecto de romper y tal. Y después, en la Main Phase 2, bajamos esta Clara y Rusca con ese Masterpiece. Porque el Masterpiece, vale, a lo mejor no se ve afectado por efectos de monstruo y tal. Pero esto es una invocación Link. Entonces, no tenemos ningún problema. Quitamos ese Masterpiece, Masterpiece 2 en el cementerio. Nos quitamos ese bicho tan tocho de tener el adversario. Y luego podemos utilizar esta Clara y Rusca, que además es de tierra, para hacer alguna cosilla. Podemos hacer el Misus Radiant si nos queda alguna ficha, o yo que sé, simplemente para el Ningirsu. Como nos pide monstruos de Link, hacemos un Proxy Dragon, por ejemplo, que es el Link 2, y Clara y Rusca, y bajamos el Ningirsu. Y luego podemos romper o hacer más cosas. Entonces, es una carta muy buena y que la gente ha infravalorado muchísimo. Por último, como opciones, lo que os he dicho. Por eso, si tenéis Ash Blossom, muchísimo mejor que Fetbailer. Si queréis llevar Backrow Removal con los Magnite, tenéis aquí el Yellow, que a una copia no molesta. Hay gente que juega World Legacy Scars, que es la carta de campo de los Magnite, básicamente porque podemos descartar un Magnite o un World Legacy para robar una carta. Entonces, un poquito de poder de robo. Y los Magnite ganan 300 de ataque y tal, pero bueno, no es una carta tampoco muy buena. Yo no la he incluido por eso. Otra carta también muy buena es la que yo os he dicho antes, el Secret del World Legacy. Podéis llevarlo a tres si queréis. Y en el caso de que juguéis Ash Blossom, si la jugáis, meted dos Purgatorio. Porque Purgatorio es una carta muy buena. Los OTKs son muy fáciles con él. Entonces, si vais a llevar Ash Blossom, dos Purgatorio obligatorio, porque podéis bajarlo muy fácil. Y nada más, este es el deck de Magnite Invocate que os he traído. Me habéis pedido Invocate, entonces he dicho, bueno, pues ya que Invocate solo y tal es un poquillo plasta, pues voy a subiros con un Magnite que es un deck competitivo y funciona muy bien. Lo que pasa es que es un deck caro. Pero bueno, si queréis invertir dinero, ahora no está tan fuerte este Magnite Invocate como estuvo ahora un par de semanas, pero sigue siendo viable. Entonces, si os lo queréis hacer, os gustan ambos arquetipos y demás, aquí tenéis una build más que viable. Invocate seguramente lo veremos en el canal, en algún vídeo más, porque lo que os digo, es un arquetipo bastante genérico. Se puede mezclar con muchas cosas, entonces yo estoy preparando otras builds con este arquetipo. Así que ya iremos viendo. Y como siempre digo, si os ha gustado, dadle al like, suscribíos al canal. Tenéis abajo links en la descripción a las redes sociales. Pasad por Twitter para ver noticias, el Discord si queréis ver noticias, descargar miniaturas, los decks. Hablar con nosotros y un link en la descripción que vais a tener a Adfly para descargaros este deck y poderlo jugar en vuestro Yu-Gi-Oh! Pro. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!